Bueno, pues aquí estamos haciendo la transmisión del festejo del sexto aniversario del sindicato del CONALEP a Chihuahua 1. Y bueno, vamos a entrevistar al exdelegado. Ahorita no entrevisto al delegado porque está atendiendo a sus agremiados, pero tenemos aquí al exdelegado. Profesor, platíquenos con relación a la formación de este sindicato aquí en el CONALEP. Bueno, requerir que son seis años desde el 2011 a la fecha. Se ha consolidado como sindicato, como tal, como debe ser, ya jurídicamente hablando, a través de este contrato colectivo firmado entre ambas partes, el juez general y los agremiados de los ocho planteles. ¿Cuántos agremiados son en total? Tenemos alrededor de 468 agremiados, más o menos, me descaré equivocando algún número, pero son los que tenemos ahorita en el Estado. Bueno, considerando que en realidad en el Estado son pocos los planteles existentes. Sí, claro. El contrato colectivo está marcado porque somos la mayoría en el Estado. Tenemos conocimiento que este sindicato ha logrado algunos beneficios sustanciales para sus agremiados, a diferencia de otros sindicatos escolarizados, por llamarlos de alguna manera, como pudiera ser el colegio de bachilleres. ¿Los beneficios de los cuales disfrutan sus agremiados, cuáles son? Mira, ha sido un proceso. Uno de lo cual podemos aplaudir para nosotros como sindicato es finalmente que cada uno de los maestros goza con su cargo horario. O sea, hay una ventaja que se tiene entre los maestros, que finalmente tus horas no son reducidas cada semestre. Cada uno de nosotros tiene sus horas ya establecidas. Tiene, bueno, el servicio médico ya como tal, como una prestación tal para cada uno de los trabajadores. Tenemos primo vacacional, que lo estaremos gozando hasta ahora hasta el día 15. Tenemos el bono del día del maestro, que son prestaciones que finalmente poco a poco se han ido consolidando y que finalmente le abona que cada maestro tenga en su trabajo, en su laboral algo sustancial y concreto. Entonces, básicamente tenemos algunas de esas prestaciones y pues aquí el detalle es que se sigue trabajando. Es un indicato que está formándose, son seis años y aún le falta, pero finalmente poco a poco se van haciendo las negociaciones ante la instancia que nos corresponde. Pudieramos decir seis años, seis años parecieran muchos, pero en realidad es un corto tiempo en donde, de acuerdo a la descripción que nos está haciendo, vemos que los logros han sido significativos en cuanto a los resultados que han tenido. ¿Cómo han logrado la negociación o cómo se ha dado la negociación con las autoridades para tener este tipo de logros? Bueno, pues inicialmente en los primeros años fue el establecimiento jurídico, jurídico de tal forma que te permitiera poderte entablar a través de un contacto colectivo y a darle formalización. A través de los tres años, cuatro años hacia acá, se han ido empezando a hacer esas pequeñas prestaciones hacia el maestro. Todo eso a través de dirección general. A través de dirección general, junto con el gobierno del Estado, se buscan las opciones y todo lo que cada uno de los maestros hemos ido solicitando. Se ha ido de manera paulatina, pero hemos logrado cosas sustanciales para el maestro. Aún nos falta, pero ahí se va llevando. Muy bien, estas son palabras del exdelegado, el profesor Jesús Aguilar, y ahora vamos con el delegado actual. Ya nos platicó el exdelegado los logros que se han tenido a lo largo de estos seis años. Las negociaciones en la actual administración, ¿se han logrado mantener en la concordia con la que el profesor Aguilar nos platicó? Sí, sobre todo se le está dando seguimiento a las gestiones que ya estaban, y nuevas, porque también cambiamos lo que es el secretario estatal, y viene muy comprometido, viene muy comprometido dándole seguimiento a todos los puntos que marca el contrato colectivo. Nosotros aquí de manera local estamos haciendo valer desde el inicio del semestre lo que es el contrato colectivo para el bienestar laboral de nuestros agremiados. Y precisamente, pues, ahorita estamos en este festejo que conmemora nuestro sexto aniversario del SPACONALEN. Ahora, el contrato colectivo, bueno, sabemos que una vez que se establece ese, gracias, el contrato colectivo, ya hay algunos puntos en los cuales ustedes han mencionado que seguirá trabajando. Pero, al entrar una nueva administración como la que representa, al ser una nueva delegación, ¿hay un nuevo plan de trabajo? Sí, sobre todo, todas las carteras tienen plan de trabajo, las carteras, algunas se renovaron, otras continuaron los representantes de dichas carteras, los delegados de las dependencias a nivel estatal de todos los planteles, algunos también fuimos nuevos, como mi caso, otros continúan con el plan de trabajo que ya tenían, pero uno de los puntos importantes de nuestro secretario es de que ha pedido, precisamente, nuevas agendas, ¿sí? Nuevos planes de trabajo para poder, este, crecer, hacer crecer esto. Sí, ya puntualizamos, muchas partes del contrato colectivo ya se hacen valer, pero a partir de eso vienen las nuevas propuestas, que está totalmente en apertura a nuestro secretario para darle seguimiento a las nuevas peticiones de nuestros compañeros. Y dentro de los agremiados, ¿cómo los ha visto en esta nueva delegación? Pues, conformes, este, con muchas inquietudes, con muchas dudas, por mi parte, hemos estado trabajando en establecer un lazo de comunicación más cercano, ¿sí?, formalizar las formas de comunicarnos hacia los agremiados, y vaya, en las reuniones que hemos tenido han surgido muchas inquietudes, muchas peticiones, que en su momento los haremos llegar al Comité Ejecutivo Estatal. Muy bien, pues bueno, aquí estamos en el festejo del sexto aniversario de SPACONALEP, y definitivamente el ambiente, se ve un ambiente sano, un ambiente de compañerismo, en donde el resultado de ello es precisamente la buena administración de las delegaciones, como lo pudimos ver, tuvimos al anterior delegado, al profesor Jesús Aguilar, y aquí el profesor Oscar Oliva Zaponte, que es el nuevo delegado. ¿Cuánto dura, cuánto dura la representación del sindicato? Alrededor de dos años, de dos años dura la representación, y vaya, la base lo puede llegar a dictaminar en cierto momento. Muy bien, pues hemos aprendido un poco más del tema de los sindicatos, hice el comparativo hace un momento, posiblemente malamente, con relación a la problemática que tienen otros sindicatos de otros colegios, por ejemplo, que lo vivimos hace unos tiempos con el sindicato del Colegio Bachires, que todavía están teniendo, él acaba de renunciar, su representante general, y bueno, vemos que aquí, al menos, en los ocho planteles que hay en el Estado, la concordia es lo que prevalece en SPACONALEP. Perfecto. ¿Algún otro mensaje? No, sería todo, muchas gracias a toda la audiencia, y pues seguimos aquí con el festejo. Los invito para que nos acompañen ahorita, en punto de las ocho de la noche, con Cultura y Política, con Gerardo Cortinas Murra, que va a tener de invitado al licenciado Héctor Villasana, con un tema muy interesante, que a todos los chihuahuenses nos atañe. Nos vemos a la próxima.